aquí estamos mi gente lo mero mero en un lugar del mundo vea de la usa pasándola bien ya usted sabe así están si están los controles el lugar del mundo mira de la usa aquí estamos mi gente para todo lo que tiene que ver con pesca nosotros aquí estamos con todo lo que tiene que ver con pesca ya usted sabe mire un lugar bien bello bonito bien relajante para uno no salir por ahí a despejar la mente mire mire dicho su dicho ya está la mansión vea y aquí está el ambiente mire el ambiente para usted salir a pescar vea